Por varias horas esta mañana el Boulevard de los Héroes permaneció cerrado. Varios sindicatos se manifestaron frente a uno de los accesos del Ministerio de Hacienda en contra del plan de ajuste fiscal que recomienda se implemente en el país el Fondo Monetario Internacional. Ya hay despidos masivos en diferentes instituciones como el Ministerio de Economía, que fueron 50 los despedidos en las diferentes alcaldías municipales. Se habla también de incrementarle al IVA, la jornada laboral se está hablando también de 8 a 12 horas. Queremos denunciar que en el presupuesto 2017 se nos ha recortado casi 600 mil dólares, lo que significa mucho para nuestra institución. Estos sindicalistas señalaron que la problemática que vive actualmente el país es producto de la mala administración por parte del gobierno. Podemos hacer valoraciones que ahora en El Salvador son 160 millonarios y dentro de ellos ya están los nuevos dirigentes del FMLN, que la mayoría son empresarios ahora. A esta protesta de calle se sumaron sindicalistas y empleados del Ministerio de Hacienda, quienes paralizaron sus labores y exigieron al ministro Carlos Cáceres se mejoren las condiciones de trabajo de los empleados de esta institución que prestan su servicio en el interior del país. Los compañeros que están en las aduanas, los compañeros que están en la frontera, carecen de un vaticín. Tenemos compañeros y compañeras, hombres y mujeres, haciendo sus necesidades a la ribera de los ríos, durmiendo en pedazos de cartón y en colchonetas podridas. De no ser atendidos y cumplidas sus exigencias por las autoridades, los sindicalistas del Ministerio de Hacienda anunciaron que el paro de labores podría extenderse hasta las diversas fronteras y aduanas del país el próximo miércoles. Max Villalta para Tele2